Los sicarios están siendo tomados. Las fuerzas armadas ecuatorianas están acorralando a estos miserables. Y una vez capturados, los obligan a cantar Andamos Rolay, una canción urbana con la que celebraban todos sus atracos. Mientras les aplican el palo de los derechos humanos en todo el trayecto a la cárcel. Ecuador está ganando la guerra contra el terrorismo. Todo gracias a la decisión del Congreso de no procesar a ninguno de los militares. Además, si las ONGs presentan denuncias contra sus efectivos serán automáticamente indultados. Todos los beneficios para las fuerzas del orden y ninguno para los delincuentes, como siempre debió ser. En este video vemos a un delincuente siendo golpeado con un palo justo en la punta de los dedos. Mientras que a su compañero le cortan las uñas con un alicate. Un pequeño dolor comparado con todo el sufrimiento que causaron a las familias ecuatorianas. Otros criminales son colocados debajo de una banca y obligados a tragar gas lacrimógeno. Pero tranquilos, que es solo para darles un susto. Los militares no matan a nadie. A diferencia de estos angelitos, que no dudan en apuntar sus armas contra la población. En otro video vemos a los jefes de una banda siendo obligados a arrastrarse como cucarachas. Estos son muy valientes con la población, pero ante los militares se orinan de miedo. Ahora lloran, ¿no? Pero también lloraban las madres de las víctimas que asesinaron. Este es el único lenguaje que entienden estas bestias. Los que hoy piden piedad ayer tenían encerrados a más de 100 policías en las cárceles. Y muchos de ellos fueron ejecutados sin misericordia. Por eso las Fuerzas Armadas inician su jornada invocando a Cristo y a la Virgen. Para que no falte nadie al final del día. Y poder vencer a las bandas que han sembrado el caos en Ecuador. En otro video que se hizo tendencia, un capitán ofrece un discurso. En el que dice haber esperado con ansias el día en que puede empuñar sus armas para rescatar a su patria. Y ese día ha llegado. Hasta las cárceles están siendo intervenidas. La policía ha retomado el control. Y obliga a los prisioneros a formar en el patio semidesnudos. Ya no se les permitirá tener celulares, ni televisión, ni nada. Serán tratados como terroristas. Muy bien, presidente Novoa. Con los delincuentes no se negocia, no se conversa, ni se pacta. Simplemente se les captura, se les enjuicia y se los manda a pudrirse a una cárcel. Ningún joven va a querer delinquir si sabe que le esperan 40 años de prisión. Mientras tanto, en los barrios más picantes, las fuerzas del orden buscan a los terroristas casa por casa. Y en los pueblos más alejados, los vecinos se han organizado para acoger a los delincuentes. Y hacer justicia con sus propias manos. Hasta los animalitos se dan cuenta de la maldad de estos miserables. Y los muerden. La población ecuatoriana ha respondido apoyando a su ejército. De manera completamente espontánea invitan bebidas y alimento a los militares. Cada quien apoya con lo que tiene. Desde una botella de agua hasta un helado. Muchos locales están invitando a la policía y a las fuerzas armadas a que coman gratuitamente. Y las empresas sacaron un comunicado donando kits de aseo, enlatados, vitaminas, hidratantes, etc. Por fin se entendió que las fuerzas armadas y la policía son los héroes cotidianos. Encargados de proteger y servir a la sociedad. Y que muchos pierden la vida por defendernos. Porque no olvidemos que esos mismos que ahora lloran y suplican son los que se reían al secuestrar y matar policías. Evidentemente son lágrimas falsas. Es una táctica para despertar compasión. Los criminales han aprendido a despertar nuestra compasión para ser perdonados. Por eso, ni bien son atrapados, se lanzan a llorar. No serán hermanos ecuatorianos. Ya es tiempo de que Latinoamérica despierte. Y exijamos gobernantes que apliquen mano dura. Tenemos que entender que ni la ONU, ni la CIDH, ni ninguna ONG vendrán a rescatarnos. Tendremos que hacerlo nosotros mismos. La población de la mano con su policía y sus fuerzas armadas. ¿Pero qué hay de ti? ¿Apoyas estas ejemplares medidas del ejército ecuatoriano? Escríbelo en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos.